Y ahora, el baile del esqueleto. Este es el baile del esqueleto. Mueve tu cuerpo y no te quedes quieto. Y si este ritmo para de sonar, yo me congelo en mi lugar. Cabeza. Un, dos, tres. Este es el baile del esqueleto. Mueve tu cabeza y no te quedes quieto. Y si este ritmo para de sonar, yo me congelo en mi lugar. Hombros. Uno, dos, tres. Este es el baile del esqueleto. Mueve tus hombros y no te quedes quieto. Y si este ritmo para de sonar, yo me congelo en mi lugar. Caderas. Un, dos, tres. Este es el baile del esqueleto. Mueve tus caderas y no te quedes quieto. Y si este ritmo para de sonar, yo me congelo en mi lugar. Pies. Un, dos, tres. Este es el baile del esqueleto. Mueve tus rodillas y no te quedes quieto. Y si este ritmo para de sonar, yo me congelo en mi lugar. Pies. Un, dos, tres. Este es el baile del esqueleto. Mueve tus pies y no te quedes quieto. Y si este ritmo para de sonar, yo me congelo en mi lugar. Ok, todos, en casa, everybody, get up and dance. ¡A bailar! Un, dos, tres. 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 Jeje.